Me gusta. ¿Dónde está mi sal? Necesito mi sal para pasar el limón. Digo, ¿qué estoy diciendo? Ya estoy borracho. Vamos, vamos, salgamos de acá. Coreano Vlogs. Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs. El día de hoy me encuentro en tequila en el estado de Jalisco. Y miren, miren esos señores colgados de un palo. Están dando vueltas, la verdad no sé qué estén haciendo. Y bueno, como ustedes escucharon en el nombre tequila, pues para eso estoy acá. La bebida alcohólica Bandera de México. Y pues en este pueblo es donde se hace el tequila. Voy a estar visitando fábricas para ver cómo es el proceso. Y no estoy solo, estoy con Aziri. Hola. Es muy tímida, como pueden ver. Ella me ha dado un tour ayer por Guadalajara. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre el tequila juntos. Y bueno, la verdad es que acá en tequila hay muchos lugares en donde producen el tequila. Hay nombres grandes como José Cuervo y no sé qué, no sé qué otros. Pero el día de hoy estoy acá con Sousa. Pero bueno, el gerente me dijo que me va a dar un tour, pero para mí solo. Entonces mejor, porque yo puedo preguntar cosas que les va a interesar sobre el proceso y sobre todo. Y bueno, ya estoy acá en el jardín botánico, se llama. Y acá podemos ver muchísimas especies de agave, o sea, lo que se usa para hacer el tequila. Este está como medio azul, este está verde, tiene espinas y no sé qué está creciendo acá en el centro. Y también tenemos como estas, que son como de otro color. El de allá tiene como un arbolito creciendo en el medio, no sé. Y me comentan que hay más o menos 290 diferentes tipos de agave. Y solamente una puede usarse para producir el tequila, que es este. Y es esta. Muchas personas lo conocen como agave azul. Este es el que vamos a estar gimando y usando para hacer el tequila el día de hoy. Me van a hacer plantar un agave, pues ahora ven. La gente por ahí que no conozco me van a ver aquí. Clávalo, no lo muevas, toma el licuelo. Con una mano toma la herramienta, con otra tomas el licuelo. Cala y ahora para el licuelo. Y con la misma herramienta o con tus manos, cúbrele el corazón para que quede bien plantado. Y para finalizar, dale un pequeño quiseco. Y así es. Así es como se hace esta labor. De repente me dicen que tengo que plantar un agave de repente en frente a todos los turistas. Pero bueno, creo que lo hice bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo hice bien? Bien. Contratado. Y bueno, esta es la manera en que los agaves se reproducen. O sea, lo que acabamos de plantar es esto. O sea, acá tenemos el agave y a través de las raíces crecen otros alrededor. Entonces, cuando estén más grandes, lo cortan y después lo siembran otra vez y empiezan a crecer. Y así, o sea, se reproducen. O sea, es súper fácil, ¿no? Eso se me hizo muy interesante. Y ahora vamos a ver cómo es que se gima el agave. Cómo lo cortan para hacer el tequila. La persona que hace esta labor se le conoce como gimador. Esta labor lleva por nombre gima. Y ellos utilizan esa herramienta que él trae en su mano, que es muy filosa. El equipo de seguridad que porta mi amigo trae unas botas especiales. Porque el peligro realmente se encuentra de las rodillas hacia abajo. Porque es muy común que se encuentren con alacranes, arañas, víboras de cascabel enrolladas entre el agave. Aparte de que ha habido personas que con esa herramienta se han cortado sus pies, se han emputado sus pies. Y no queremos eso. Una característica muy notable que nosotros podemos percibir en el agave cuando se está madurando. Es que las pencas que están en la parte baja del agave comienzan a secarse. Y otras porque ya tuvimos que haber esperado un mínimo de seis o hasta ocho años para que esta plantita pueda ser ya gimada. Lo que hace mi compañero es quitarle las pencas. Lo único que utilizamos es el corazoncito de esta planta. Bueno y acá podemos ver ya el agave gimado. Dicen que no lo van a dejar mucho tiempo secando acá en el sol porque pues se pierde el peso. Entonces después de hacer esto nada más lo llevan a la fábrica. Y desde ahí vamos a empezar a ver más sobre el proceso de cómo es que se hace el tequila. Para poder apreciarlo más cuando lo estemos tomando. Y el señor que me estaba explicando todo esto se llama Luis. Estoy acá con Luis. Y me dice, me dijeron que su título era ¿qué? Experto en tequila. Experto en tequila. Pues sí, estoy con la mejor persona que me puede decir sobre todo este proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora ya que hemos gimado el agave? Ahora hay que llevar el agave a la destilería para iniciar con la producción. Y tomarnos unos tequilitas. Perfecto, pues vamos de una vez. Vamos, vamos. Ya estoy acá en el lugar donde tienen todos esos barriles. Bueno, no se puede ver desde afuera. Pero ahí adentro hay una bodega gigantesca de muchísimos barriles donde se está reposando el tequila. De hecho, yo estaba allá adentro hace un rato y huele muchísimo tequila. Cuando respiras, estás respirando alcohol. Se siente. Me van a dar de probar un shot de tequila muy especial. Pero me dicen que por ahí adentro, por la cantidad de alcohol que hay en el aire, no permiten grabar o sacar fotos allá adentro. Porque se puede, pues, explotar, ¿no? Por el tipo de, por tanto alcohol que hay. Porque, uff, entras y sientes el alcohol por la nariz, por la boca, por los pulmones. Vamos a ver qué tal, si Luis me deja grabar alguna partecita por ahí. Pero sí, por si acaso caigan los barriles o no sé qué, ya tengo todo esto puesto. Está muy interesante, la verdad. Vamos a empezar el tour probando el tequila y después vamos a ir a la fábrica para ver cómo es que llegó a ese punto. A estar en los barriles. Y bueno, Luis me dio permiso especial para que pudiéramos, pues, estar acá al lado de la puerta. Para que no se incendie todo este lugar. Pero bueno, miren, voy a probar este tequila muy especial de ese barril que está allá. Usualmente el tequila es de 40 grados, los que ven en la botella. Pero este está a 50 y qué? A 55 grados. Bueno, este es tequila real, tequila de verdad acá en tequila. Uff, después de que pase ese sentido del alcohol, o sea, sí está muy rico. O sea, el sabor que te queda en la boca está rico, está muy rico. Me gusta, me gusta. Bueno, ya después de ese tequila vamos a entrar a la bodega en donde, no, la bodega, ¿cómo se dice? La fábrica. La industria. Donde producimos el tequila. Esos son los agaves que acabamos de cortar. Y pues sí, llegan a la fábrica y miren, ya van a ir al horno. Y Luis acá me acaba de explicar qué es lo que está pasando en este momento, todo ese ruido. No sé si me pueden escuchar bien. Lo que está pasando en la fábrica es que ese agave va a ir hacia allá y lo van a moler y a través de vapores, le van a echar muchos vapores y le van a sacar el jugo al agave. Y esto es lo que sobra después, es como la pura fibra. Una pregunta, y si, por ejemplo, ahora mismo esta fibra yo la pongo en la boca, no sé, ¿no va a estar dulce? No, esto no es dulce. Lo que le extrajimos de jugo lo llevamos a los tanques. Lo cocinamos durante dos o tres horas y ya es donde se obtiene el jugo del agave cocido. Ya es dulce. Ah, o sea, el agave en sí no es dulce cuando lo comes o algo. No, no, no. Esto se lleva hacia el campo y se prepara para hacerse composta, abono orgánico, fertilizantes para la misma planta y para la tierra. O sea que nada se desperdicia. Oh, wow. Todo se vuelve a reutilizar. Ahora Luis me va a dar una probadita del jugo de agave crudo y el jugo de agave ya cocido. Esto es el jugo del agave ya cocinado. Hay que probarlo. Aún no tiene alcohol porque no es fermentado. Wow, está muy dulce, está rico. Está rico. Bueno, y acá estoy en la parte en donde están fermentando este jugo que acabamos de probar. Bueno, lo están fermentando allá en esos grandes tanques. De hecho, estoy un poco alejado porque Luis me acaba de comentar que es muy inflamable, ¿se dice? Ajá, es una área muy inflamable. Entonces, igual que donde están los barriles, tengo que mantener una distancia. Pero bueno, el jugo se mantiene en temperatura ambiente por... ¿Por cuánto tiempo se mantiene? Y lo mantienen ahí por 28 horas. Este jugo es un mosto. Sí, es el jugo del agave cocido. Lo que yo hago con este mosto es a este mosto agregarle una levadura. Si quiere un tequila 100% agave, la fermentación consiste en transformar los azúcares del agave en alcoholes. Cuando tú agregas la levadura a este mosto, es que se forman hongos. Esos hongos son seres vivos que se alimentan del azúcar, del agave. Todo el desecho de ese hongo es el alcohol. Y bueno, ya estamos en la siguiente estación que es ya casi la última, ¿verdad? Casi. Según lo que me ha explicado Luis, es que metemos este mosto muerto allá en esos tanques. Y se pone a temperatura. El vapor sube por esos tubos y se junta. Después cuando se junta ese vapor, es el producto ordinario. Este producto ordinario no se puede tomar. O sea, es alcohol del tipo que pues si lo consumimos nos deja ciego. Entonces, otra vez lo ponemos en otro tanque y lo distillamos nuevamente. Y de ahí obtenemos el tequila antes de ponerlo en los barriles. Entonces, sí, lo que están viendo acá detrás de mí, que están hirviendo estas cosas para sacarle el alcohol. Entonces, empezamos con esto. Lo distillamos una vez. Nos dan esto que es el producto ordinario. Y después lo distillamos otra vez para tener este producto. El tequila. Hay otro tequila que hacen acá en Sousa, que es como de triple distilación. Este es como otra vez lo meten al tanque y otra vez lo distillan. Y para pues no ser tan borracho, le pedí media copa. Casi no se siente. O sea, está muy suave. ¿No ha sido repotado ni nada? No, no, no. Este es un tequila plata. Es el que obtenemos directamente de los alambiques de distilación. No, casi no lo sentí. Está como que calientito, pero wow. Y está dulce, ¿no? Está dulce. Está muy rico. Wow, muy bien. Y pues sí, ese tequila que acabamos de probar se puede poner en los barriles y a poner a reposar, a añejar. A reposar o añejar, se dice, ¿no? Ajá, ok. Y también extra añejar. Entonces, como ustedes vieron en esos barriles, ese era el proceso que sigue después de esto. Directamente lo meten a los barriles y ahí se quedan para que agarre el sabor a madera. Creo que si ustedes ven un tequila de plata, creo que ese es el tequila que sale directamente de esos tubos. O sea, no se le mete a la madera. Pero los otros, como pueden ver, reposado, o sea, añejo. Estos, dependiendo del color, creo que nos dice cuánto tiempo ha estado en los barriles. ¿Es cierto? Es cierto. Ah, ok. Ya soy un experto en tequila también después de unos dos shots de tequila, creo yo. Bueno, y ese fue el fin del tour. Ahora ya vamos a salir. Bueno, ya hemos regresado acá al lugar que se llama La Quinta Sousa. Y este lugar que están viendo es uno de los muy, muy pocos lugares acá en tequila, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y ya estamos acá para terminar el tour con unas margaritas. Y después del tequila ya no te da perla. Ya. Vamos a terminar el tour con una margarita de tamarindo. Salud. Ya lo probaste sin mí. Sí, poquito. Vamos, está rico. Usualmente el tamarindo se me hace muy fuerte. Muy rico. Y bueno, te quiero dar las gracias, Luis. Muchísimas gracias por el tour. Gracias a ti. Creo que pudimos aprender cómo es el proceso desde cuando se gima el tequila hasta la botella. Eso es algo importante, algo interesante. Que las personas que nos gusta tomar tequila sepamos todo su origen. Desde el trabajo que lleva en el campo hasta todo el proceso. Muchísimas gracias, Luis. No, no tienen nada que agradecer. Bueno, acá vamos a terminar el recorrido por tequila. Muchas gracias a Siri, ver, acá no te pongas tímida. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Ay, qué, 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 mucho gusto. También me compré unos recuerdos de tequila. Acá es como un barril en donde pues puedo poner mi propio tequila a reposar, a no sé qué, pero pues sí. Y también me voy a llevar unos llaveros para regalar a mis amigos. Muchas gracias a ustedes también por ver este video hasta el final. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Viene lleno de algo, no sé qué sea. Me acabo de dar cuenta. Este video fue como un recorrido un tanto informativo. Pero espero que les haya interesado el tequila. Es como que una bebida alcohólica que todo el mundo toma. Y pues ya que estoy acá en tequila, tequila, pues pensé que sería muy bueno grabar un video. Y resultó siendo muy interesante para mí. Entonces sí, acá lo voy a terminar. Y nos vemos en unos días. Coreano Vlogs